¿Qué tal amigos con Madragosa? Soy Guardián y aquí estamos de vuelta con las misiones de GTA sin modo de historia. ¡Nos vamos! ¿Recibimos la llamada ganadora? A ver si está por aquí en el mapa. Sí, vamos a hacerla. Aquí está. Miramos. No recibimos ninguna llamada, misteriosamente. Vamos a buscar nuestro garrito. Ahí está. ¡Nos vamos! Listo, arrancamos. Por este lado. Casi dañamos algo. Pasamos bien. Aquí al punto a Simeon. Sí, chiquito, pero... Bueno, estamos. Listo. Vamos llegando. Cuidadito. Hay que dañar el carrito. ¿What? ¿Qué fue eso? Estamos llegando. ¡Oh! Bien, estamos llegando y dañamos el carro. ¡Qué maravilla! Y otra vez. ¡Bien! Eso es increíble. Vamos a ver. Vamos a hacer la misión como debe ser. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien! Oh, ¿quieres un cambio? ¿Qué es eso? la cara esa bien bien no me pregunto cuánto compro lo monto tengo que trabajar tiene rabia hay esto que vamos otro coche ehhh yo lo deje al revés no me acuerdo vámonos listo nos vamos y esos están peleando ahí increíblemente así que nos vamos nosotros por lo que nos toca uy uy que fue eso vamos embalados vamos vamos a este lado bien 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 uy uy se ha dañado el carro así de feo miren eso oh miren ese carrazo que esta por ahí donde esta lancha seguimos seguimos y esos ahí siguen peleando ya estamos llegando bien vamos el que esta hablando oooh el de este lado jajajajaj teo un buen poste llegamos Buah, ese carro quedó hecho humildes ¿A dónde vamos? ¡A trepar! Listo ¿Por qué no tumba, eh? Se van a echar en cleta y en media, bien ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡Alertar al vecindario! ¡Reintentar, reintentar! ¡No, regrame! ¡No, regrame! ¡No, regrame! ¡Increíble! ¡Yes! ¡What! ¡Escopete y todo! Listo, saltamos bien Nos vamos Listo, listo, listo Ya sé que no me tengo que poner en la mitad de la calle ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No te pagues perilla! ¡Qué forma de perder una misión! ¡Épicamente! ¡Vámonos! ¡Oh, mire ese camionete elegante! ¡Bien, bien! Nos vamos a todos los garajes No permiten Abre el garaje, compañero ¡Oh, bien! Amunicio Digo Un chalequito Haremos el segundo Un chalequito Aquí nos da una super arma Super épica Y... Da miedo De ser este Corre, pero no corre Bien Abrimos y... ¡Nada por aquí! ¡Bien! ¡Oh, decidí una metalleta ¡Oh! ¡Un arma! ¿Cuál es nuestra arma? ¿La cargamos? ¿La podemos acubernar? ¡Ahí hay! ahí está, ahí uno, listo, recargamos, ahí hay uno, ahí salga, listo, aquí hay algo, bien 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 está lo demás, nos corremos, nos hemos acubierto ahí está, no veo a nadie este está en el piso, acá con él, ahí está, ahí está, alguien ahí uff, este es el jefe bien están corriendo venga, salgan, salgan ay, está cargando listo ¿dónde está? ¿dónde está? uy, se escapó corre, corre saltamos nos subimos al carro espúrate, 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 espúrate listo, arrancamos tenemos que perseguir esa moto, si no más cogió de este lado, sí, 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 vamos derecho, vamos derecho cogió por esta avenida, no, no, ¿qué estoy haciendo? ohhh, no, 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 calmado, calmado estamos perdiendo, tenemos que ir derecho, vamos a doblar en esta calle aquí, aquí, derecho Ya no lo voy a perder Vamos a... ¡Uy! ¡Ay lo mate! ¡Niercole! Seguimos derecho No, no, doblamos por aquí Doblamos, doblamos, vamos, seguimos derecho Está cogiendo del otro lado de la calle, está cogiendo por calles pequeñas Mira, ahí está, ahí está, ahí está Vamos a estrellarlo, vamos a estrellarlo, vamos a estrellarlo ¡Nierda llena! Tengo que cogerlo de lado ¡Pero por qué se mete! Está haciendo de noche Se va, se va, se va ¡Que le dispare! ¿Cómo así? ¡Listo! ¡Le di! ¡Nos bajamos! Ahí está la platica Guardamos el arma ¡Guárdala! ¡Me dio la moto! ¡La policía! ¡No puede ser! Señor Franklin JB Sigue, 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 yo te sigo, yo te sigo ¡Oh! ¡Y me siguen! Tengo que perder la policía Tengo que perderla, tengo que perderla Tengo que perderla No, 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 no No, 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 no Vienen, 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 no sé, está doblando, dobló No puede ser, me siguen ¡No me alcanzan! ¡Me vieron! Sigo derecho Sigo por toda esta recta Tuve que perder la policía Ya creo que estoy lejos Ya creo que estoy lejos, sí ¡No! ¡Ahí vienen! Seguimos derecho, estoy derecho A ver Ya nos vienen, vamos a quedar aquí un ratito Estrella, vete, vete Ahí está de aquel lado, podemos arrancar, no pasa nada Un par de segundos Sí, 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 sí No, 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 sí Quítense las estrellas ¡No! ¡Raca! ¿Dublamos este lado? ¿Me siguen todavía? ¡Ya, ya, ya! Listo, ya se fueron Vamos a este lado, vamos, tranquilito ¿Qué misión más raga? Sí, pierde la misión por que me toque un carro Y la otra, increíble ¡Vámonos! ¡Vamos! Hay que recuperar todo el tiempo perdido Oh, quedamos literalmente cerca Listo, listo ¿Ves aquí? ¡Bien! ¡Es un psicópata! ¡Sangra Pache! ¡Sangra Pache! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No podemos recoger la mierda de un hombre muerto ¡Sangra Pache! ¡Sangra Pache! ¡Bien, bien, bien! ¡Si hay que volver a Simeon y mira como estoy herido! ¡Sangra Pache! ¡Sangra Pache! ¡Sangra Pache! ¡Oh! ¡Tiro la cabeza! ¡Punto de control! ¡Progreso 50%! ¡Bien! ¡Este era! ¡Qué tristeza! Podemos repetirla pero no lo voy a hacer Vamos a ir a la interrogación Vamos a ir a la interrogación Vamos a ir a la interrogación Hay que seguir haciendo mis cita secundarias La interrogación no está por aquí Hay que dar la interrogación No la veo ¡Oh! ¡Mire esa cara elegante que tiene esa señora! ¡Bien! ¡Buena pinta! ¡Bien! Ya lo he dejado ¡Bien! ¡No es mi primo! ¡Tú mismo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la misión! ¡¿Y por qué me dejan?! ¡Listo! Voy a pegar el árbol al poste, nos vamos, listo nos vamos, hay que ir al punto azul, bien, y eso no habrá toda su conversación que tengan que hablar, a ver, ya se abrió el garaje, parquedero este, nos baja, ganar dinero, si, eso lo quiero, nos subimos, vamos compañera, listo, tengo al guiaron, voy a ir al tren, oh las lucecitas, en serio, permiso, permiso, listo, ya pasamos, vamos con las luces, bien, 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 ah, las pondré después, nos vamos, vamos de este lado, uy, casi le doy, vamos a este ladito también, bien, bien, derechito, dios mochito, y ahí hay un, vamos, por aquí, y ahí están viendo el objetivo, y estos carros están en el mes, no, no, vamos a caer por aquí, no voy a perder la misión por eso, R, el blanco está por aquí, verdad, listo, arranquen, arranquen, qué pedo, a ver, damos rever, listo, control, ya lo enganchó, listo, nos vamos, vamos por aquí, semáforo puede esperar, bien, ahí está la policía, y yo pasándome los semáforos en rojo, increíble, listo, 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 si, si, pagando facturas, eso es lo más interesante de todo, bien, ya hablan bastante, ya parece que estamos llegando, y dejaron de hablar, bien, 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 uy, lo pasamos, si, si, el cargaje es, aquel, aquel, permiso señores, pasa un carro, listo, abre la puerta, listo, 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 H, bajamos, listo, da un toque, da un toque, bien, listo, nueva misión superada, expandir, oh, perfecto, bien, extra, por desenganche, bien, fue así la misión, y la otra no, salió un mediocre, what, bueno, nos vamos a nuestra casa, para ver el que sale, y, a ver, nos vamos, vamos a este lado, porque ya está en el medio, a ver, el trabajo es hecho, si, ya está hablando del trabajo, no creo que tenga que escucharlo, a ver, ya me voy, me voy, a mi casita, dijo manchito, si, ya que, deje hablando, oh, llamada, Stretch, ya va a salir el colega, bien, Stray va a salir el colega, Stretch, no se condena, terminado, nos vemos, tío, bien, 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 ahí, llamamos, no, si, vamos a llamarlo, para ver que hace, no está, nos vamos a nuestro beso, franco, f, 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 nos vamos a casita, cumplir la misión, hay que grabar, he desactivado el auto grabado, guardamos el carrito, guardamos el carrito, y, increíble, eso no sabía que estaba ahí, seguro, me ha sorprendido, yo mismo, vamos a guardar partida, si, aquí, listo, bien, pasa el día, la mamá haciendo ejercicio, ya está cansado, ya está cansado, si, bla, bolает, 槽, ians, muy cabrón, устые, eso se��, bien, car reacting, location, sí, señora, ¿Para dónde? Oh, puedes descargar la aplicación Fruit Para smartphone o tablet Este también viene a modificar el comportamiento de Shot Oh, del perrito Tienes que moverte un poco Ese culo gordo Oh, ahí está gordito el compañero Vamos El perrito Pero corre No, 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 no No corre A este lado Listo Bien Hay un efecto raro ahí que estoy viendo Ah, yo conozco bien Subimos Ahí está el perro Oh, se subió ¿Qué? Boulevard, nos vamos Oh, miren ese cambiante ¡Listo! Listo Listo, nos vamos de este lado Estas son las misioncitos Pero, señor Pero, pero si yo iba en mi carril Listo, nos vamos Listo, nos vamos Nos vamos Estos señores Estos señores si hablan Después con calmita Leeré lo que dicen A ver, concentrarse en la mis... En la mis... Oh, ahí hay un choque elegante Eso no fui yo Se asusto ese que iba ahí Arranca, arranca Ya, ya, ya Listo Ahora si nos dejan hablar A nosotros Y Comienza a hablar El perro está ladrando Estábamos pitando Oh, el boulevard Bien Yo pitando como loco Y esa La madre Aquí Oh Oh, oh, oh Otro So what? So the fuck what? Niggas are mean, OG Well, shit, how about The one who's so ex-teal Up your ass What kind of analogy, man? Ain't no one That's a thing how, man Yeah, fuck you, Mark I'm quite sure No ass to see you yet Ain't nobody Saring nothing Man, shit the hell up, bitch Fuck you, nigga Man, fuck y'all I ain't here to law Get you part-gaz Gating this Oh, se fue de nuevo Corre, corre, corre Otra vez con la van Va a sentar el blanco Si esto no corre Listo, ahí se está yendo No Arranca Vamos, vamos Estamos perdiendo Pero con esta Estoy perdiendo Ahí va, ahí va Ya lo vi Ahí va, ahí va Uy, vieron eso Perrito está ladrando Otra motocicleta Ahí está, ahí está Sí Se fue de aquel lado Oh, está corriendo Otro lado No veo la amiga Chot No, muértelo Ajá Y creo que hay que hacer Coger la moto Chot Atrapalo Voy a coger la moto Ah, pañate Padre Yo quiero patramar Este fue del otro lado Chot, chot Allá va O no, puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me escapa No, los logros No Listo, listo, listo Listo Atrapalo Atrapalo No Se pasó No No puede ser Perdí la misión ¿Cómo cambio a Chot? No, no, no No me acuerdo ¿Cómo cambiar? Control ¿Puedo sentir algo en el tren? Sí Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rastrealo 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 Chot, rastrealo Huélelo, huélelo Ahí puede abrir el vagón Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! Dale, luego No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser Chot Bien, muérdelo Al fin Al fin Al fin ¡Y eso fue que le dio un tiro! ¿Qué te debe, perro? De la casa De la casa De J.I.D. Increíble El perro se puso a hacer cosas En mitad de la misión Nos vamos a este lado A ver, a ver Nos vamos Una llamada ¿Qué? ¿Estás llamando a los teléfono ¿Eres malo, madre? ¿Están traciendo esta mierda en un seco? Nos vamos a bajar ¿Puedo pagarme o pagar el funeral Directo, madre? ¿Qué diablos has hecho? ¿Eres solo le damos una locación? Ahora tenemos que dejar a esta mierda de aquí ¿Eres malo? 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 ¿Se escapó? ¿Se escapó? ¿Se escapó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No entiendo. Nos vamos. Ah, bien, bien. Ajá, ¿y qué hago con esa cosa? Ajá, me dejaron a la mitad de la nada. Misión superada, a ver. Oh, bien, reflejos avanzados. Colega, canino. Bien, bien, todo bien. Y reflejos avanzados, seguro había que ataparlo rápido. Listo. Así nos vamos a nuestra casita a grabar. Mapa. Oh, pero si quedamos literalmente cerca. Quedamos detrás de la casa. Bien, bien, vamos a irnos a grabar, a dormir y a descansar. Tron, ¿has visto ese tío de los monos con su rollo del arte urbano por la ciudad? Ese tío es la caña, colega, es la hostia. Llamar. Llamar. Y yo que llamar. Bien. Me ha pasado de mi casa. Sí, sí, vamos a ver esta cañoneta por aquí. Sí, hay una banda. Vamos a grabar. ¿Qué? ¿Ajá señora? Oh, sí, se está haciendo su maquillaje elegante y esto está desordenado, vamos a grabar. Sí, sí, al fin, guardar la partidita. A dormir. Sí, crear una partida. Sí, aquí. Bien. Seleccionar, enter. Seguro que quieres guardar en tu progresa de tecnología. Claro, bien. ¿Sono todo? Bien, listo. Bueno amigos, ya saben si quieres capítulos diarios de esta serie de GTA, dale like, suscríbete, comparte conmigo. Recuerda activar las notificaciones para estar perdiendo todos nuestros nuevos videos. Nos vemos próximamente. Chau.